Un náufrago de mí Nocturno de dolor Angustia, polvo y nada Soy aquel que se perdió Buscando la razón Del alma y las estrellas Llegaste a me sufrir Llenándome de luz Amor, pasión y vida Vi aquel dolor de ser Por ti he vuelto a nacer Soy colmo enamorado Fui un náufrago de mí Nocturno de dolor Angustia, polvo y nada Soy aquel que se perdió Buscando la razón Del alma y las estrellas Tú Llegaste a mí sufrir Llenándome de luz Amor, pasión y vida Fui 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 Aquel Dolor de ser Por ti he vuelto a nacer Soy colmo enamorado Llenándome de luz Amor, pasión y vida Fui 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 Aquel Dolor de ser Por ti he vuelto a nacer Soy colmo enamorado Soy colmo enamorado Fui 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 Fui